Soy agua, para los humanos simplemente estoy ahí, soy algo que dan por seguro, pero no soy infinita y ellos cada día son más y más. Empiezo como lluvia en las montañas, fluyo hasta los ríos y los arroyos y termino en el océano, luego el ciclo vuelve a empezar y tardaré diez mil años en volver al estado en el que estoy ahora, pero para los humanos solo soy agua, simplemente estoy ahí. ¿Dónde me encontrarán los humanos cuando sean billones? ¿Dónde se encontrarán ellos? ¿Habrá guerras por mí, igual que las hay por todo lo demás? Eso siempre es una opción, pero no es la única opción. Gracias. 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 Gracias.